Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Violuna, yo soy Magdalena y el día de hoy les voy a presentar la morfología y los cuidados de esta planta llamada Perlagonium Citrosum y es que es una planta súper hermosa, súper bonita y al frotar sus hojitas desprende un rico olor a limón, ya sea que se desprenda el olor al frotarla o simplemente al pasar cerca de ella. Lo importante o los usos de esta planta son que ahuyentan a los mosquitos, entonces si ustedes tienen bastantes mosquitos por ahí, pues esta planta será ideal y de forma natural los ahuyentarán. Esta planta contiene uno de los principales ingredientes del aceite de citronela y este es el responsable de que los mosquitos se mantengan alejados. Entonces vamos a ver un poquito más a detalle su morfología. Y como pueden ver es una planta arbustiva, vean tiene un tallito central y se desprenden varias ramitas y bueno, cada uno de los tallos como pueden observar presenta como pelitos, esos pelitos son tricomas. Estos se encuentran presentes tanto en la rama y en el tallo principal. Esta planta yo la tengo desde octubre del 2018, ahorita estamos en enero, entonces ya tiene conmigo aproximadamente tres meses. Y yo la tengo ubicada en el porche, es un lugar en donde recibe luz durante la mayor parte del día, pero está bajo techo. Entonces no recibe para nada sol directo. Y pues se ha comportado muy bien en el lugar en el que está. Como pueden ver aún está muy pequeñita, pero si nos fijamos bien en el entrenudo ya presenta pequeños brotes. Entonces vean, quiere decir que está creciendo, se está desarrollando muy bonita. Vean, aquí hay otra, aquí hay otra. En cada entrenudo se encuentra un pequeño brotecito. Entonces quiere decir que vamos muy bien, está muy bien cuidada y espero ir para primavera, esté súper grande, súper desarrollada y poderles enseñar la floración ya que todavía no presenta. Como pueden ver la morfología de la hoja es hermosa porque es diferente, no es una hoja común. Digamos que tiene una forma como palmeada y el margen es como un margen lobado, como onduladito, algo así. Y se puede ver muy bien la nervadura de esta parte. El color es verde y está muy, muy bonito. Si observamos el en vez de la hoja es un color verde más opaco y como pueden ver la nervadura también presenta tricomas. Se notan bastante y se mira muy bonito. Esta nervadura pues es muy, muy marcada. Así que podríamos llamarla como una hoja palminervada. Entonces vean, está súper, súper bonita. Vean, me regrese un poquito al haz de la hoja y también por aquí presenta tricomas. Entonces toda la planta está cubierta con pequeños tricomas y se mira súper bonita. Otra cosa que quiero que vean es que esta planta presenta una sola hoja en cada ramita. Y lo mejor es que cada una tiene un riquísimo olor a limón. También me encanta que esta es una planta perenne, por lo tanto, no va a perder su follaje, no va a perder sus hojas en invierno. Como yo la compré en otoño, entonces vean, sigue estando perfecta. Únicamente que en primavera pues va a desarrollarse mucho más, pero nunca va a perder sus hojas color verde y tampoco va a perder el olor. Si quieres saber cómo trasplantarla, por aquí te dejo el video para que puedas ir y checar qué tipo de sustrato utilizamos, qué mezclas hicimos y ahí te doy mucho mejor detalle. Lo que sí te puedo decir es que necesita un suelo ligero de fácil drenaje y bueno, pues te invito a checar el video. El riego en verano debe ser dos veces por semana y en invierno, pues una vez cada una o cada dos semanas, dependiendo de la intensidad del frío. Y siempre revisa aquí el suelo, él mismo te va a decir si ya necesita o está perfecto de agua. Lo que sí debes asegurarte es que el suelo esté completamente seco antes de volver a regar. En mi caso, pues no es necesario hacerlo todavía. Y bueno, como lo mencioné, esta planta, según la literatura, menciona que presenta flores. Esta planta todavía no las presenta y no voy a hablar de ellas hasta que esta planta de flor. Y ya les haré otro video presentándoles la morfología de la flor, su fórmula floral, etcétera. Pero por lo pronto, esta planta es hermosa. Oigan, algo muy importante es que esta planta puede ser atacada por plagas. Ya sea una mosquita blanca, una mariposa, no recuerdo el nombre, por aquí se los dejo, el pulgón. Y vean, por aquí se observan muchos, a ver si lo pueden observar. Vean, todo eso blanco son animalitos. Ahorita voy a checar uno. No sé si son pulgones. No sé. Pero hay que comenzar a atacar esto súper rápido. Y me di cuenta porque en esta parte, en una hoja, y me di cuenta que algo pasaba porque una hoja está muy mordida. Entonces, qué barbaridad. Vean esta hoja. Está bien. Y aquí le falta todo ese pedazo. La verdad no sé qué puede ser. Lo que sí es que ya identifiqué varios organismos por ahí. No sé qué pueda ser. Pero voy a comenzar a investigar y atacarlo. Para evitar que esta planta comience a llenarse de plaga. Y ya les haré otro video mostrándoles cómo logré quitar esta pequeña especie que anda por ahí rondando. Y bueno amigos, pues espero y les haya gustado mucho esta planta. Espero y que ustedes también la consigan, la tengan en casa, cerca de una ventana. Les va a servir bastante ya que viene el verano aquí en México. Y bueno pues, espero y me cuenten, me manden sus fotos de sus plantas, sus jardines, etc. Y nos vemos por aquí la próxima semana con un video nuevo. Bye. Bye.